Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan presencial y virtualmente. Les doy la bienvenida a la última sesión del día de hoy de nuestra conferencia Ciro Project Latinoamérica del año 2023, titulada Reinvención del espíritu emprendedor en Iberoamérica. El objetivo de esta sesión es mostrar las soluciones que ofrecen oportunidades a las personas con discapacidad para avanzar hacia una vida independiente a través del emprendimiento que sea una alternativa diferente al empleo formal que conocemos y que muchas veces genera ciertas situaciones y barreras que suelen ser difíciles de sortear. Entonces veremos en las presentaciones que me acompañarán en el día de hoy distintas alternativas para lograr superar estos objetivos y alcanzar una autonomía financiera, emocional y personal a través del emprendimiento. Voy a presentar a mis panelistas del día de hoy. Algunos de ellos están virtuales y otros presenciales, pero me alegra enormemente que los panelistas virtuales del día de hoy son todas... Las panelistas, perdón, presenciales del día de hoy somos todas mujeres. Lo que habla del cambio generacional, del cambio de género que estamos viviendo en nuestra región latinoamericana y en Hispanoamérica en general y que nos habla de la necesidad de potenciar ese poder femenino que muchas veces pasa desapercibido y que muchas veces como vamos a poder ver en sesiones como la de mañana, la de vida independiente, se les relega a un segundo plano, por ejemplo, el rol de cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, bueno, para comenzar me acompaña Jimena Luna de la Fundación Vida Independiente de Chile. Jimena lidera un proyecto centrado en el emprendimiento de personas con discapacidad. Es una especie de marketplace que funciona como una plataforma para poder dar a conocer los emprendimientos y los trabajos que realizan distintas personas de la comunidad. No quiero extenderme mucho porque los panelistas son bastantes. Si me pusiera a nombrar todos los títulos de cada una de las personas que aquí me acompañan, podríamos estar hasta mañana. La verdad es que es un panel realmente muy selecto. Jimena también es ingeniera civil industrial y tiene una mención en informática de la Universidad de la Frontera de Chile. También nos acompaña desde CENSE Internacional Perú, Kiyomi Parraga. Ella va a estar virtual y van a poder escucharla en unos minutos más. Javier Inustrosa López, de la ONG Rebrota, del proyecto de la Escuela Chile-España. Javier es oriundo de Talcahuano, del sur de Chile, de la región del Bío Bío, y es de profesión trabajador social. Continuamos con Ana Veneroso. Ana es brasileña y cuenta con más de 23 años de experiencia profesional en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ana nos va a comentar específicamente sobre el programa de mujeres codificadoras, también como una nueva alternativa y un mercado no explorado por el género femenino. Y finalmente, les presento a Ana Jubiño, de Fundación 11. Ana cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la discapacidad vinculada a Fundación 11 y al Grupo Social Empresarial Illunion. Ha desarrollado distintas funciones dentro de estas organizaciones, principalmente abocadas a la formación y empleo de las personas con discapacidad. Y finalmente, bueno, me presento yo. Soy Tania Tavilo. Soy cientista política de profesión. Soy estudiante de derecho también, en ambos casos de la Universidad Católica de Chile. Y tengo varios años de experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Y puntualmente, en este momento, estoy representando a la Fundación Descúbreme y al área de cooperación internacional de la fundación. Así que, bueno, ahora las dejo con Jimena Luna, quien nos va a comentar sobre su proyecto Red de Empresas por la Discapacidad. Así que, Jimena, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Tania. Esperemos que se proyecte la presentación. Ahí está. Bueno, mi nombre es Jimena Luna. Como comentaba Tania, soy directora ejecutiva y fundadora de Fundación Vía Independiente Chile. Y también trabajo en el Centro de Desarrollo y Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica de Chile. En esta oportunidad, voy a presentar la comunidad Red, que está formada por emprendedores con discapacidad. Un poco contarles cómo se creó, qué hemos realizado y cómo nos proyectamos. Como decía Tania, encantada de estar en este panel igual, con mayor representatividad de mujeres. Y más aún, no sé qué pasa, a ver. Representando también a mujeres con discapacidad, que hemos estado frecuentemente subrepresentadas en estos temas, sobre todo en temas laborales. Ya les voy a contar acá un poco. Bueno, Fundación Vía Independiente Chile tiene tres años, nacimos hace justo tres años atrás. Nuestro objetivo es promocionar los derechos de las personas con discapacidad a que puedan vivir de forma autónoma y tener una vida independiente en la comunidad donde se desarrollan. Y especialmente teniendo un enfoque en mujeres y niñas con discapacidad, acá en la imagen, podrán apreciar las personas que trabajamos. Principalmente en la Fundación, Javiera Garrido, que es directora, Loreto López, directora, y que les habla Jimena Luna. Algunos de los programas que tenemos, tenemos tres programas con los cuales partimos hace tres años diseñando nuestra fundación. Uno de ellos se llama Vida, que es promoción de la vida independiente y desarrollo de la autonomía. Vida, que es un programa que lo estamos iniciando ahora durante este año. Tenemos el programa de autonomía de mujeres con discapacidad y el programa Red de emprendedores con discapacidad, que es el que voy a presentar ahora. Y bien, este programa Red es un sistema de apoyo a personas con discapacidad y sus familias y cuidadores, son como los perfiles a los cuales nos enfocamos, principalmente para el desarrollo de los emprendimientos y también para el desarrollo personal de quienes lideran estos emprendimientos, ¿cierto? Porque tiene que ver más allá de hacer andar el negocio. Tiene que ver también con el empoderamiento de las personas con discapacidad. Acá pueden apreciar que tenemos cuatro componentes principales, ya, que tienen que ver con la capacitación que se realiza. Ya les voy a mostrar un poco más de detalle de cada uno de ellos. Con asesoría personalizada, plataforma de ventas online, que es el marketplace con el cual contamos, y también el desarrollo de material accesible. Tenemos más de 140 participantes que se han capacitado con nosotros en estos talleres, que hasta el momento lo hemos hecho solamente online, y que contempla diferentes formatos de accesibilidad, como lengua de señas, subtitulado, narración de imágenes, texto claro, entre otras. Hemos también desarrollado la accesibilidad personalizada en diferentes ámbitos, como modelo de negocios, gestión contable y tributaria, donde más de 53 personas han sido asesoradas. Y acá, luego las otras las voy a mostrarles con mayor detalle, el 3 y 4 que me lo salté ahí. También hay otros componentes que son complementarios. Ya estos componentes complementarios los fuimos agregando, no desde el inicio, sino que en la medida que fuimos desarrollando el programa. Y estas son actividades de autocuidado, principalmente talleres guiados de mindfulness, que tienen que ver también con una visión más integral de abordar la discapacidad, ya no solo centrado en el tema negocio, sino que también en el bienestar de la persona. Hemos también incorporado un piloto de asistencia personal para el trabajo. Este piloto inicial lo iniciamos el año pasado, con cinco personas, y este año lo estamos ampliando a través de otros proyectos. Y también hemos realizado algunas compras de insumos, equipos y herramientas, principalmente kits de sanitizantes, sobre todo en el periodo de la pandemia. Acá podemos ver la plataforma de ventas online. En la pantalla hay un mini video, ¿cierto?, que va mostrando las diferentes secciones del menú, donde podemos encontrar más de 100 productos y servicios que son ofrecidos en el sitio web, donde más de 23 emprendimientos también están participando actualmente, y permanentemente nos escriben personas para querer incorporarse a este Marketplace, que tiene carrito de compra, tiene un blog también, con experiencias de los integrantes de la comunidad de emprendedores. No quiero dejar pasar esto de mostrarles, por ejemplo, uno de los productos estrellas que existen es la caja personalizada, que es un producto que se creó de manera colaborativa, donde se incluyen diferentes productos de diversos emprendimientos, y tiene un objetivo, más que nada, de ventas corporativas, que es hacia donde nos proyectamos un poco con este Marketplace. Tenemos también recursos accesibles. Uno de ellos es el Canvas, que lo tengo acá presencial, si es que alguno quiere verlo, ya se lo mostré a alguien, pues, a incluyeme.com, se lo mostré recién. También es un Canvas que está en formato braille, porque el Canvas nos permite generar modelos de negocio, pero es muy visual. Entonces lo pasamos a un formato que es mucho más inclusivo para personas con discapacidad visual. Acá también les tengo un mini, breve extracto de una cápsula. ¿Sabías que el modelo de negocios es una herramienta que nos permite analizar el panorama general de tu organización? Y que con esta herramienta podrás explicar la esencia de tu producto e identificar sus... Perdón, ahí lo voy a cortar. Es un... Bueno, ahí están, pudieron apreciar, cierto, que las cápsulas vienen con lengua de señas, con subtitulado, con narración y en un lenguaje claro. Acá también pueden apreciar en pantalla que tenemos otros formatos accesibles, como lectura fácil, ya que permite comprender para personas que tienen dificultades de la comprensión, dificultades cognitivas, personas incluso para enseñar a personas de otro idioma, entre otras cosas. Ya está bajo la metodología de lectura fácil, incluyendo la validación de personas con discapacidad cognitiva. Otro de los elementos que, como les comentaba, es la asistencia personal para el trabajo, que si bien podemos pensar de que es solo para el trabajo, para ayudar al emprendimiento, por ejemplo, para empacar, para realizar alguna acción de logística, obviamente que es para realizar las labores laborales, cierto, las labores del trabajo, también es necesario pasar por actividades de la vía diaria, que igual lo contempla este piloto de asistencia personal. Y, bueno, de manera colaborativa, cierto, con principios y valores que representan la solidaridad, la colaboración, cooperación y la integridad de las personas que participan en este programa, se logró crear una comunidad. Una comunidad que busca el comercio justo e inclusivo, pero también establecer redes entre las mismas personas con discapacidad, de también sentirse perteneciente a una comunidad. Se han creado la subamistad, se han creado alianzas estratégicas, se han conformado una comunidad autogestionada también, independiente de que la fundación continúa apoyando a la red de emprendedores con discapacidad, donde esta comunidad ha realizado también actividades virtuales, como ferias virtuales, como webinars, entre otras. Acá hay algunas emprendedores y emprendedoras. Anteriormente pudimos ver a Carolina Sotelo, que ella tiene su emprendimiento Relax para 21. También tenemos a Javier Romo, con su emprendimiento de camarones. Tenemos a Yuli Macuada, que tiene ilustrísima, vende productos ilustrados. Tenemos acá las artesanías Lías, que tiene Leontina. También tenemos acá productos para personas con TEA, de Magda Montero. Reparaciones de ciudad de ruedas, que tiene Sandra de Basen. Y acá podemos apreciar una foto general de la comunidad que hemos realizado algunas actividades presenciales. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Básicamente poder difundir los recursos accesibles que hoy día tenemos en nuestra página web. Son todos, en su mayoría virtuales. Algunos en físico, como les comentaba, todo lo que tiene que ver con el braille. Tenemos también la idea de poder difundir y masificar el marketplace, pudiendo avanzar más hacia las ventas corporativas, que generan cierto mayor margen y poder darle sustentabilidad al programa red. Buscamos también replicar nuestro modelo, extenderlo a otros países, especialmente porque hay algunos componentes que son relativamente simples de poder replicar. Replicar, especialmente los componentes principales. Y, como les comentaba en un momento, poder darle sostenibilidad al proyecto. Especialmente establecer el modelo de negocio que nos pueda mantener el programa económicamente, sobre todo enfocado en la venta corporativa y en el modelo de donaciones bajo las leyes que actualmente se rigen en Chile. Gracias. 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 Gracias, Jimena. Te agradezco personalmente tu exposición porque no solo nos demuestra que las personas con discapacidad también pueden realizar actividades concretas para también sentirse valoradas en su propio entorno. Y también es interesante el trabajo que ustedes realizan desde la sociedad civil, considerando que, por ejemplo, en este periodo que vivimos de pandemia a pospandemia, en muchos de los países del mundo y de nuestra región particularmente, de que representamos sociedades que son relativamente más pobres o en proceso de desarrollo, nos golpeó muy fuertemente lo económico esta pandemia y muchas de las personas que, muchas personas perdieron sus empleos, tuvieron que buscar otra alternativa y es en el emprendimiento donde encontraron una solución. Y, por tanto, el apoyo que se puede realizar desde organizaciones como Fundación Vida Independiente Chile es fundamental para generar esa tranquilidad que todos necesitamos financieramente y para poder tener una vida más tranquila. Ahora los dejo con Ana. Yo a Ana ya la había presentado, Ana Veneroso. No, perdón. Me confundí. Nos acompaña ahora de forma virtual Kiyomi Parraga de CENSE Internacional Perú. Hola, hola a todos y todas. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Tania. Estoy muy feliz de estar acá y compartirles el programa de habilidades para la vida que diseñamos e implementamos en CENSE Internacional Perú. CENSE Internacional Perú es una institución que promueve y difunde los derechos de las personas con sordoseguera. Es importante que, cuando hablamos de sordoseguera, estamos hablando de una discapacidad cuyo reconocimiento en el Perú ha sido posterior al de otras discapacidades. Y eso, sumado a otros factores, nos enfrenta a retos para la plena inclusión de este colectivo. Nosotros, siguiente por favor, CENSE Internacional Perú, iniciamos con la implementación de un modelo de intervención al que llamamos habilidades para la vida. Habilidades para la vida busca potenciar las habilidades de jóvenes y adultos con sordoseguera para su acceso al mercado laboral a través, justamente, del autoempleo y del emprendimiento. El programa cuenta con cuatro momentos significativos que tienen como finalidad brindar herramientas a las personas con sordoseguera para una vida independiente, promoviendo su independencia económica. Pero, ¿de qué manera Habilidades para la Vida como programa posibilita a los jóvenes con sordoseguera realizar una actividad económica? Siguiente, por favor. Primero, promoviendo el desarrollo de habilidades blandas en los participantes, donde a través de estrategias lúdicas, ejercicios y con un enfoque psicológico, se trabajan habilidades como liderazgo, el relacionamiento con otros, el trabajo en equipo y otro tipo de habilidades blandas. Nosotros consideramos y coincidimos en esto con la ponente anterior que estas habilidades van a ser indispensables cuando estas personas con sordoseguera se enfrenten a un entorno de trabajo, sea dependiente o independiente. Esta etapa es tan crucial porque, en su mayoría, trabajamos con jóvenes que vienen de entornos de aislamiento, desocupación, poca socialización, y como eje transversal a la intervención, consideramos el trabajo con familias, que van a ir graduando su involucramiento según la complejidad de los momentos, pero su rol va a ser muy importante para la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Luego, este grupo que ya ha trabajado y desarrollado en gran medida habilidades blandas, inician el taller de habilidades técnicas, donde trabajan competencias en un oficio determinado. En los últimos años ha sido el oficio de la panadería y la pastelería el que nos ha dado buenos resultados. Primero, por las oportunidades de mercado que presentaba en nuestro contexto, pero también por el carácter manual de esta actividad. Aquí nuevamente las familias serán nuestras aliadas para acompañar a sus familiares con sordoseguera, reforzar los conocimientos y también que ellos mismos vayan adquiriendo las habilidades, ya que la finalidad del programa será la constitución de un emprendimiento familiar. Quiero destacar, especialmente en la fase de talleres técnicos, pero en general, durante toda la aproximación con el grupo con sordoseguera, la importancia de una correcta planificación a través de asegurar la accesibilidad del espacio físico, proveer ajustes razonables en el caso de las personas con sordoseguera que presentan una deficiencia visual y auditiva de manera simultánea, la figura del guía intérprete como un ente importante para su acceso al entorno y a la comunicación. También en nuestra experiencia, contar con personal capacitado y sensibilizado para el apoyo de las personas con sordoseguera ha sido un factor de éxito. Asimismo, brindar soluciones que den información a los jóvenes con sordoseguera y que organizen el ambiente de trabajo aprovechando los restos sensoriales de las personas que vienen trabajando en los talleres, que en su mayoría presentan una condición de sordoseguera parcial. El uso de texturas, hemos trabajado con temperaturas, alto relieve y en el desarrollo de las competencias técnicas de la panadería, hemos apelado mucho al desarrollo de rutinas, al reconocimiento previo, identificación de los ambientes, equipos, utensilios y la repetición de técnicas. Habiendo dotado ya de habilidades blandas y técnicas, buscamos llevar estos conocimientos a la práctica. Con un taller de planes de negocio, pasamos de un trabajo concreto, tangible, de carácter predominantemente manual, como decía, que claramente favorece las aptitudes de una persona con sordoseguera, a conocimientos un poco más abstractos y en esta fase el acompañamiento de las familias que he venido mencionando a lo largo de esta intervención ha contribuido mucho a la sostenibilidad de los emprendimientos que se han iniciado. Siguiente. Para que esta idea de negocio vea la luz, el programa adjudica un fondo semilla, un subsidio económico que permite a los emprendedores y sus familias iniciar, iniciar con ese sueño y, bueno, con la idea de negocio que ya en el taller de planes de negocio se ha podido trabajar y darle una viabilidad técnica con el acompañamiento de expertos, consultores, que van orientando a los jóvenes en sus emprendimientos. Siguiente. Aquí hay una etapa muy importante que también consideramos contribuye mucho a consolidar la sostenibilidad de los resultados. Es la asistencia técnica. Creemos que es indispensable que una vez lanzados, iniciados estas iniciativas emprendedoras, es importante continuar acompañándolos. Hemos tenido el año pasado, por ejemplo, talleres de comercio electrónico, dada nuestra coyuntura, se ha vuelto muy relevante que los jóvenes y sus familias puedan tener elementos básicos para poder vender a través de las redes sociales, por ejemplo, y conectarse con el mercado digital. Hemos estado acompañándolos para reforzar las herramientas que ya se les habían brindado y darles nuevas como estas que acabo de mencionar. Quiero destacar también una oferta complementaria que se brinda en el programa, partiendo de que la estructura de las personas con discapacidad en el país, en Perú, pero me atrevería a decir a nivel mundial, presenta una realidad económica más precaria que a las personas sin discapacidad. Y esto, en programas como el nuestro, se podría traducir en barreras de acceso o de permanencia al programa. Censa Internacional Perú prevé un apoyo y un soporte económico de transporte para los jóvenes que ha contribuido mucho a disminuir las deserciones y a poderle dar todos los elementos para que ellos puedan participar activamente de los diferentes momentos que tiene el programa. Por otro lado, la certificación, porque si bien trabajamos con una mirada de generar emprendimientos familiares, no es menos cierto que creemos que estas herramientas pueden llegar a ser útiles también para los jóvenes en su inserción de manera dependiente. Y la certificación es una manera de comunicar al mercado las competencias desarrolladas. Siguiente, por favor. Para finalizar, algunas lecciones aprendidas son que en nuestra experiencia, el trabajo con el gobierno ha sido fundamental, reconociendo que la inclusión laboral, ya sea dependiente o autónoma, requiere de una suma de esfuerzos y estrategias multiactor. Tenemos que trabajar con un enfoque de la discapacidad específica del público con el que estamos trabajando, en este caso los jóvenes y adultos con sordoseguera. Eso implica un modelo adaptado a sus características particulares. Asimismo, reconocemos que el autoempleo en el contexto peruano constituye una importante alternativa de inclusión laboral para las personas con sordoseguera. Y además, promovemos otras habilidades, como podemos ver en el punto 5, el trabajo en equipo, que es clave para cualquier iniciativa emprendedora. En este escenario, el trabajo con familias nos ha demostrado ser un valor diferenciador entre iniciativas que han perdurado y otras que se han ido perdiendo en el camino. Con este modelo que hemos trabajado con diversos grupos, creemos que impactamos en la base social, tratando de catalizar, de activar su propio espíritu emprendedor y, por tanto, contribuir al trabajo independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiyomi. Ahora sí, le doy la palabra a Ana Veneroso, que está a mi izquierda, para contarnos sobre el trabajo que realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Si me ayudan con la presentación, ahí está. Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan acá presencialmente o en forma virtual. Soy Ana Veneroso, trabajo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia del Sistema de las Naciones Unidas, especializada en tecnologías de la información y comunicación. Estoy hoy acá en el estrado de esta conferencia. Soy blanca, pelo más o menos rubio, tengo estatura mediana, me uso, me visto hoy con una blusa y pantalones negros, y aquí estoy acompañada con mis compañeras panelistas de esta sesión y más los compañeros virtuales que también están. Bueno, muchas gracias. Yo muy contenta de poder estar invitada a este evento, conjuntamente con mi colega Roxana Wittmer, aquí de la UIT estamos las dos poniendo un poco de nuestra experiencia desde la UIT en temas de inclusión digital, donde nos acerca mucho la accesibilidad por medio de las TIC y también otros temas en materia de inclusión digital con los cuales nosotros trabajamos desde la UIT, siendo esta una de varias áreas temáticas con las cuales trabajamos en apoyo a nuestros países miembros a que puedan caminar y desarrollar sus políticas de inclusión digital y podamos aportar por medio de recursos con los cuales contamos y desarrollamos desde la UIT. Pero más específicamente, lo que quería comentarles y eso fue, digamos, lo que ha sido posible traer a esta conferencia, en especial a este panel, fue el hecho de que el programa este que está plasmado en la presentación, que se llama America's Girls Can Code, es uno de los proyectos, cuando hablamos de actividades concretas en materia de inclusión digital, y hablamos, como se reiteró hoy, en la mañana, en la apertura se mencionó, el desafío de las mujeres, el desafío de este público femenino en una inserción social y cómo puede ser facilitada por medio de la tecnología y de entornos accesibles. Y sobre todo el doble desafío que puede tocar a las mujeres que sean mejores con discapacidad. Y me quedé pensando exactamente en eso y haciendo exactamente este paralelo con el proyecto America's Girls Can Code, que es un proyecto que nosotros hemos firmado. El Girls Can Code es una iniciativa de la UIT y America's Girls Can Code es el proyecto dentro de nuestra región Américas, donde está una de las oficinas de la UIT. Y en el marco de este proyecto, la idea es que podamos apoyar niñas y mujeres de la región, de los países que son beneficiarios de este proyecto, a que desarrollen habilidades digitales y apoyar a los países en materia de políticas de inclusión digital de género. Hoy día este proyecto tiene como países beneficiarios a Brasil, Argentina, Ecuador y México. Y en la práctica, así es donde vamos. Conjuntamente con Meta, que es nuestra empresa que coopera con nosotros en este proyecto, llevamos a través, con el apoyo de las administraciones de los países, con los cuales firmamos acuerdos de cooperación para adentrar a los países y llevar estas actividades allá. O sea, nosotros contamos con el apoyo de los países para acercarnos a niñas de, especialmente de escuelas y colegios públicos, digamos, con cierto, con menos posibilidades de acercarse a la tecnología, para que podamos hacer exactamente que este trabajo de generar una conciencia a las niñas de la importancia de la tecnología para sus futuras elecciones de carrera, de estudios, y cómo estas carreras generan beneficios en materia de empleabilidad y emprendedurismo. No simplemente como estudiantes en materia de tecnología, pero mañana como futuras mujeres que van a tener puestos de liderazgo en este sector, que camina por todos nosotros, el avance en la tecnología, pero también con la relevancia que es que sean, que se sientan desarrolladoras de estas tecnologías y como parte de este sistema. Que este sistema no está lejos de ellas, es parte de la vida y que aunque ellas deseen ser, elegir carreras en temas de salud, por ejemplo, siempre va a estar la tecnología. Y en este caso, como ayudamos a los países a entender las barreras y cómo avanzar en materia de inclusión digital, es que también apoyamos a los países en este proyecto a entender cómo pueden mejorar y avanzar en materia de la formulación de sus políticas públicas para que sean incluyentes. Entonces, es un doble rol en este proyecto que cumple la UIT en apoyo en estos países y les está plasmado ahí en la presentación algunas fotos de actividades que realizamos con niñas en damas o menos de 15 y 17 años, ahí justo donde están ya buscando entender el entorno más educativo, así a qué carreras elegir. Y estas niñas pueden tener un contacto, no llega a ser una formación completa, pero como tenemos muchos socios que se acercan al proyecto y pueden brindar a niñas un paso más adelante en cómo conectar esta generación de conciencia de la importancia de la tecnología como oportunidad de trabajo, como oportunidad en sus carreras y conectar a ellas con una realidad que muchas veces les falta lo que percebemos por las encuestas que nosotros suministramos, les falta algo de información también de qué carreras están disponibles, qué lecciones pueden tener, qué camino hacer hasta llegar a estas carreras y entonces es importante que nos ponemos en contacto con ellas, con niñas y jóvenes que puedan tener otras niñas y otras jóvenes que ya pasaron por este camino, ya están en la universidad y pueden contar sus experiencias. Lo interesante es que luego que pasan por esta experiencia y las encuestas nos muestran que más de 80% de las niñas nos retroalimentan de que la oportunidad esta, de que ellos son, están pasando por una actividad hands-on, real, se les enseña que ellas entienden que sí, por medio de la tecnología, ellas pueden tener un cambio en su perspectiva de carrera a elegir. Para este año, el año pasado, y como estaba ahí en la pantalla, nosotros hemos contado entre varias actividades presenciales que gracias a Dios la pandemia nos han permitido ya tener actividades presenciales. Nosotros hemos beneficiado más de mil participantes entre actividades presenciales y en línea. Tenemos un portal donde tiene varias actividades que están abiertas, gratuitas, con certificado para niñas y que están en español y portugués. Y nosotros estamos planificando ahora este año llevar las actividades a estos países beneficiarios, que son Ecuador, México y Argentina, ya que algunas cosas ya hemos podido organizar con Brasil. Y nosotros este año vamos a especialmente dedicarnos a hacer una actividad del proyecto que es del America's Good Can Code sumado a un evento regional en Ecuador en el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que es exactamente nuestro llamado de atención a los países y a las niñas a que cada vez más se pueda generar esta conciencia de la importancia de que más personas se acerquen a carreras de tecnología. y entonces ahí yo pongo una imagen de dónde va a ser el próximo evento regional con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador y con el apoyo de la Universidad, posiblemente la Universidad de las Américas, que es un miembro académico de la UIT y con quien hemos trabajado en algunas iniciativas. ¿Cómo conectamos todo eso a nuestra plataforma regional de accesibilidad de las TIC que se llama América Accesible? Y que otra vez reitero la importancia del trabajo que se hace con nuestro equipo de inclusión digital, otra vez representado también por mi colega Roxana. Es un trabajo realmente de equipo porque hacer el trabajo de inclusión digital es un trabajo con muchos desafíos y todo lo que cuando me refiero a lo que parece un evento me refiero a una plataforma regional es donde el lugar que ya tuve la oportunidad de contar con las compañeras aquí de la Fundación Descúbreme en el evento donde podemos hacer con que los países la academia entidades de la sociedad civil el sector privado puedan presentar sus proyectos e iniciativas en materia de inclusión digital y este año queremos llevar el América Girls Can Code como uno de los case para el América accesible el porqué porque exactamente estamos planificando este año llevar a México como un piloto de América accesible América Girls Can Code accesible de manera con que podamos conjuntamente con Meta y entidades de gobierno de México poder hacer algunos talleres con niños y jóvenes mujeres del lugar para que entienda por ejemplo algunas herramientas accesibles de redes sociales y pueda beneficiarse de este entorno para que también puedan podamos presentar desde la UIT qué recursos tenemos para accesibilidad de las TIC y llevar algunos de estos casos algunas de las historias de éxito que ya coleccionamos algunas en la región para el América accesible el cual de antemano les invito a que se sumen este año vamos a celebrar los 10 años de América accesible en Cuba en la primera semana de noviembre y son 10 años de mucho trabajo son 10 años de muchos intercambios de experiencias y 10 años de mucho que refleja un compromiso enorme de los países de nuestra región en materia de promover un entorno más accesible a sus ciudadanos a su población dejo a ustedes esta invitación y antes de cerrar quisiera reiterar lo siguiente si hablamos de barreras y aquí en el panel anterior se hablaba también de barreras al proceso de inclusión digital al emprendedurismo y al acceso es importante que identifiquemos algunos pilares no solamente esto pero que llevemos de estos días acá en la conferencia de Zero Project el pensamiento de que por medio de la cooperación podemos realmente avanzar podemos realmente salir adelante muchas veces estamos buscando novedades y nuevos proyectos cuando ya hay muchas buenas ideas y muchas cosas que están siendo desarrolladas y tenemos que poner atención y ver dónde es que podemos dar las manos y sumarnos a lo que está ya en movimiento y entonces pensar cómo hacemos que todos estos recursos para niñas para mujeres para independientemente de la edad del género y de la condición cómo hacemos con que los medios digamos en este caso las tecnologías de la información y la comunicación sean verdaderamente asequibles que se elimine o se baje se disminuya esta barrera que podamos pensar los estereótipos de género pero aquí hoy se habló del estereótipo de la persona con discapacidad que muchas veces no se ve a esta persona como una como una forma relativamente sencilla de que ella pueda integrarse en un entorno económico y participativo apoyar a los países en materia de conectividad que esta conectividad sea significativa y que llegue no únicamente a niñas, mujeres personas con discapacidad pero a aquellas personas que también están en zonas más remotas los pueblos indígenas o en zonas rurales como del Gran Chaco en donde tenemos un proyecto con muchos desafíos porque son proyectos comunitarios y con personas que hablan otros idiomas y también la barrera idiomática puede ser también una de las barreras y entonces ponía a hablar la importancia de que busquemos oportunidades de capacitación de avanzar con el desarrollo de talento humano para que niñas mujeres personas con discapacidad los indígenas los jóvenes y todos los grupos que de alguna manera buscamos trabajar para tener una buena inserción social y digital puedan hacer parte en forma activa de una economía global y digital bueno yo les agradezco por estos minutos de atención dejo mi contacto pues con mucho gusto desde la VT podamos conversar y cooperar muchas gracias muchas gracias Ana quiero dejar con ustedes a Javier y Nostroza como les comenté anteriormente Javier representa a la ONG Rebrota ellos trabajan en el sur de Chile de la mano de la escuela Chile-España y nos va a contar sobre el proyecto que están llevando a cabo con personas con discapacidad cognitiva hola se escucha si bueno mi nombre es Javier y Nostroza López soy parte de la escuela especial Chile-España y les voy a contar un poco sobre esta experiencia de una cooperativa de trabajo que de nombre lleva Júne-Wen esta experiencia la hemos desarrollado en conjunto con la ONG Rebrota y ha sido financiada por la fundación Descúbreme ¿cómo nace esta experiencia? esta experiencia nace a partir de diferentes conversaciones diferentes reflexiones colectivas apoderadas de esta escuela en las que buscaban identificar las barreras sociales que afectaban a jóvenes en condición de discapacidad intelectual una de las barreras identificadas que afectaba a un número no menor de estudiantes tenía que ver con el egreso de los estudiantes de sus procesos educativos es decir que hacían luego de salir de la escuela y en este contexto nos encontramos con escasas oportunidades laborales y también muy pocos espacios de participación social y política ¿qué grupo se veía afectado por esta problemática? en este grupo se incluyen jóvenes con características muy diversas así como necesidades de apoyo que van desde la asistencia en el manejo del dinero o la lectoescritura así como también jóvenes que requieren de asistencia y cuidado en todas las actividades de la vida cotidiana entonces también aquí mencionamos e incorporamos dentro del grupo a las cuidadoras que son quienes desarrollan esta labor con algunos de estos jóvenes bueno una vez ya definido este problema que comúnmente históricamente estaba abordado de manera individual es decir cada familia veía qué podía hacer luego del egreso de sus familiares de las escuelas especiales aquí viene yo creo que el primer punto significativo de este proyecto y tiene que ver con la búsqueda de una alternativa colectiva asociativa y comunitaria para enfrentar una problemática que como dije comúnmente había sido abordada de forma individual bueno la revisión de diferentes enfoques diferentes metodologías nos acercaron al cooperativismo y a las cooperativas de trabajo principalmente porque sus principios están dirigidos hacia buscar una sociedad más justa y sostenible y porque una de sus características fundamentales es la organización democrática del espacio de trabajo entonces vimos en las cooperativas de trabajo diferentes potencialidades que me gustaría mencionar por ejemplo vimos la posibilidad de acercar la experiencia laboral a estos jóvenes pero también promover el ejercicio de la participación social y política por ejemplo involucrándose en las decisiones dentro del espacio de trabajo las cooperativas como mencioné son espacios que se van construyendo en la medida de los aportes que van haciendo sus socios y socias dos una organización de la producción basada en la solidaridad y no en la búsqueda del lucro tres relevar la importancia de los cuidados dentro de un espacio de trabajo colectivo las tareas de cuidado no son mediadas por retribución monetaria pero son esenciales para mantener la vida y el bienestar entonces la idea de poder instalar la idea de instalar los cuidados colectivos dentro de la cooperativa es algo que también es esencial también otro potencial que vemos en las cooperativas es que cada socio dentro de la cooperativa de trabajo es muy importante para el colectivo aquí nadie vale más que el otro porque por ejemplo pueda producir más entonces cada socio tiene un valor en sí mismo y es un aporte al colectivo otra potencialidad es la generación de redes de apoyo en base a la reciprocidad vínculos con otras organizaciones con otras personas que no necesariamente solo tengan que ver con el intercambio económico entonces profundizar en estos vínculos avanzar a que estos vínculos sean vínculos políticos ahora de qué se trata la cooperativa qué es lo que se hace en esta cooperativa actualmente tiene una actividad ligada principalmente a la jardinería y a la horticultura se buscó dar continuidad a los talleres laborales a uno de los talleres laborales que desarrollaban los estudiantes ya egresados y que esta continuidad fuera a nivel ya productivo entonces se inicia este trabajo con 20 jóvenes que además también tenían interés en esta área ya que la habían desarrollado durante varios años en su periodo escolar ¿por qué se elige esta área? bueno además del interés que presentaba en los jóvenes y también en sus familias se elige esta área porque identificamos que el conocer y trabajar la tierra tiene potencialidades que hoy se vuelven muy relevantes en un mundo que está en crisis como por ejemplo obtener alimentos saludables en los mismos hogares el ocupar esta actividad de forma terapéutica para el cuidado de la salud mental el conocer especies propias del territorio en que habitamos y sus beneficios para la salud etcétera la cooperativa de trabajo que significa manos fuertes un nombre que los mismos participantes le dieron a la cooperativa funciona en la escuela Chile-España donde los estudiantes donde los jóvenes estudiaron siendo esta escuela la principal red de apoyo con la que contamos también actualmente estamos habilitando otro espacio de trabajo en un huerto terapéutico que es gestionado por la ONG Rebrota con quienes hemos estado desarrollando este trabajo por dos años también hay participantes que trabajan desde sus casas juntos a sus cuidadoras y este elemento igual es muy importante ahí por ejemplo en esos casos se prioriza un trabajo más terapéutico que por ejemplo pueda entregar herramientas para que estos jóvenes y sus cuidadoras y sus familias puedan producir alimentos para la venta o para el consumo familiar dándole otro sentido también a lo que es el trabajo en sí actualmente en el segundo año del proyecto se habilitaron huertos en las casas de estos jóvenes y sus cuidadoras que tuvieran características más accesibles para facilitar su uso y la producción de plantas medicinales y de otro tipo de plantas en los mismos hogares ¿Qué productos desarrolla la cooperativa Kubunewen? Bueno, algunos de los productos voy a mostrar acá en pantalla ya que no tuve presentación frutas frutos deshidratados acá se ocupa una técnica de deshidratación solar y también con deshidratado eléctrico entonces plantas que crecen en la misma escuela son deshidratadas y también fruta que es propia de la zona también es deshidratada y puesta envasada y ofrecida para la venta también en el área de la jardinería desarrollan lo que son coquedamas que es un arreglo de jardinería una especie de macetero natural que también es muy es bien por así decirlo es del gusto de las personas algo bien atractivo tiene un riego diferente y todo esto los participantes han tenido que irlo entendiendo y desarrollando por medio de talleres ya llevamos dos años ejercitando esto y ya por ejemplo este tipo de trabajos hay algunos participantes que pueden hacerlo de manera independiente también se trabaja la reproducción de plantas aquí podemos ver algunas plantas que se han podido ir reproduciendo dentro de el vivero con el que contamos en la escuela bueno ¿qué actividades desarrolla la cooperativa? además de de poder producir cierto lo que yo les estaba mostrando la cooperativa busca también promover la realización de ferias de oficios y manufactura tanto a nivel local como en otras comunas y también los encuentros de intercambio de experiencias buscando poder visibilizar esta idea que otros grupos de jóvenes puedan también replicarlo en sus territorios y que pueda ser una alternativa cierto frente a las dificultades que a veces y las barreras que existen para poder desarrollar un trabajo la cooperativa de trabajo cubune buen se encuentra en su etapa final de formalización y va a ser una cooperativa de trabajo legal y dentro de sus estatutos no nos limitamos solo a a describir como actividad productiva el área de la jardinería y la horticultura lo dejamos mucho más amplio pensando en que la cooperativa de trabajo en un futuro pueda ser una plataforma para otros grupos de jóvenes egresados de esta escuela o de otras que por ejemplo quisieran ofrecer sus servicios a entidades públicas o a empresas entonces con esta con esta plataforma con personalidad jurídica ellos podrían por ejemplo ofrecer de manera oficial ¿cierto? servicios u otros productos podríamos decir entonces a partir de todo lo comentado que esta experiencia cooperativa se enmarca en una economía social comunitaria y solidaria y busca entre otras cosas avanzar por ejemplo a otros circuitos de comercio a pequeña escala de comercio justo fortalecer a nivel local el trabajo autogestivo y el trabajo en red de cooperativas y de otros tipos de organizaciones actualmente algunos de los desafíos que tenemos tienen que ver con seguir fortaleciendo este espacio de trabajo que ya vamos para un tercer año no es fácil poder lidiar con un trabajo en el que cada persona es igual de relevante donde su opinión es igual de relevante donde las decisiones son colectivas entonces es todo un desafío que aprendamos como mencionaba en un comienzo a poner como prioridad los cuidados colectivos del grupo que podamos poner como prioridad la resolución de conflictos que el clima de trabajo por ejemplo sea un clima donde las personas se sientan cómodas se sientan seguras y eso no lo puede hacer por ejemplo un coordinador lo tienen que hacer se tiene que hacer entre todos los participantes y esas son habilidades que hay que ir adquiriendo así este espacio de trabajo marca una diferencia con otros espacios de trabajo donde a veces las experiencias para las personas en condición de discapacidad intelectual no son las mejores donde existen también algunas malas experiencias que algunos de los participantes no han podido comentar que si han podido pasar por otros trabajos cierto más tradicionales bueno finalmente agradecer a cada persona que ha sido parte de este proyecto por este en esta iniciativa han trabajado un montón de personas hemos podido desarrollar una marca hemos podido desarrollar un logo un nombre hemos podido generar alianzas estratégicas con al menos tres organizaciones pudimos dar a conocer este proyecto en la comunidad donde está inserta la escuela y esperamos este año seguir contando con el apoyo de la fundación Descúbreme y también seguir dando a conocer lo que es esta experiencia que en sí misma es muy valiosa y que ha posibilitado que hoy día personas que en otra circunstancia estarían en sus casas sin mayores actividades sin poder desarrollar un trabajo sin poder participar de un espacio con pares hoy día sí lo estén haciendo y que esto esté contribuyendo finalmente a su calidad de vida y al desarrollo de su autodeterminación muchas gracias muchas gracias Javier y ahora quiero finalizar la ronda de exposiciones con Ana Jubiño de Fundación 11 Ana por favor buenas tardes a todos y a todas a los que están aquí presentes y a los que están siguiéndonos de forma virtual yo soy Ana Jubiño de la Fundación 11 estoy aquí para hablar un poco de nuestro programa de emprendimiento en España y para empezar y para poner un poco el contexto según las estadísticas oficiales en España tan solo la tasa de empleo de personas con discapacidad en edad laboral es del 26,7% teniendo en cuenta que la tasa de la población general es del 64,3% vemos que la diferencia es muy importante en este contexto deberíamos pensar que el emprendimiento podría ser una opción una alternativa muy interesante y sin embargo las estadísticas nos demuestran también que la tasa de emprendimiento de personas con discapacidad también es bastante inferior a la de la población general de hecho de los más de 3 millones de personas afiliadas en España o registradas como autónomos en España menos de 24.000 están registradas como personas con discapacidad no sé si todo el mundo conoce la Fundación 11 la Fundación 11 es una fundación española forma parte del grupo social 11 del que ya se habrá oído hablar aquí porque colabora con la Fundación Descúbreme para traer aquí la conferencia para la comunidad hispanoparlante nuestra misión es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad y esto lo hacemos en tres ejes fundamentalmente la formación el empleo y la accesibilidad siendo el empleo uno de los objetivos prioritarios al que destinamos un 70% de nuestro presupuesto anual conociendo el contexto y conociendo las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral llevamos desde la creación de la Fundación 11 en 1988 apoyando el emprendimiento como una opción laboral muy interesante y muy viable esto lo hacemos apoyando a los emprendedores de forma integral a lo largo de todo el proceso de emprendimiento con la intención de mejorar la sostenibilidad de sus proyectos así el programa nuestro programa de emprendimiento que le llamamos por talento emprende tiene dos objetivos el fomento de la cultura emprendedora entre las personas con discapacidad y también la inserción laboral de personas con discapacidad a través de proyectos por cuenta propia este proyecto este programa lo llevamos a cabo con la financiación no solo propia de la Fundación 11 sino con fondos del Fondo Social Europeo ¿cómo llegan las personas con discapacidad a nuestro programa? de dos maneras cualquier persona con discapacidad que se acerca a nuestros servicios de empleo empiezan por una entrevista personal si en esta entrevista personal se detecta que esta persona tiene interés por emprender o un perfil emprendedor importante lo que hacemos es derivarlos a una sesión de orientación con profesionales nuestros especializados lo que llamamos los dinamizadores de emprendimiento la otra forma de acceder es directamente inscribiéndose en el programa de emprendimiento a través de la página web estos dinamizadores de emprendimiento estos profesionales les ayudarán a definir el mejor itinerario para cada caso así si el proyecto está todavía poco desarrollado o está muy verde empezará este itinerario pues con una con la propuesta de que se de que se de que hagan ciertas formaciones y en este sentido tenemos como por ejemplo desde un taller de creatividad para desarrollar esa idea de negocio hasta talleres donde se les explica que es un un plan de empresa o el taller donde realmente se les ayuda a elaborar ese plan de empresa si el emprendedor está preparado para dar dar un paso más allá pasaríamos directamente a proporcionarles un servicio de apoyo de orientación o de asesoría técnica para desarrollar este plan esta idea de negocio este plan de negocio y cuando ya están preparados para y estos proyectos ya son sólidos pueden acceder a nuestras ayudas para la creación de empresas todos los años con el apoyo del Fondo Social Europeo convocamos diferentes ayudas para para emprendedores pero este programa no se queda aquí la creación de la propia empresa sino que además vamos más allá con otra serie de medidas entre ellas pues llegamos a acuerdos de colaboración con otras entidades que creemos que pueden proporcionarles ayudas complementarias a nuestro propio programa les ofrecemos también consultorías de seguimiento y consolidación de sus proyectos tenemos formaciones específicas como marketing digital transformación digital finanzas aparte de y a través sobre todo de nuestra página web de todo un mapa de recursos manuales guías y herramientas que pueden utilizar para mejorar y consolidar sus negocios en cuanto a las ayudas económicas cualquier emprendedor que cumpla con los requisitos mínimos que exigimos partirá de una ayuda económica mínima de 3.000 euros a fondo perdido que puede aumentar en función de si el proyecto o el solicitante cumple con ciertos criterios el primer criterio es la situación sociolaboral del propio solicitante así si el solicitante pertenece a un colectivo de discapacidad con mayores necesidades de apoyo mayores dificultades si es mujer si es mayor de 45 años si es víctima de violencia de género por ejemplo si es una persona migrante cualquiera de estas circunstancias ayudarían a que se les diese un importe mayor también pueden obtener mayor financiación si fomentan el empleo de personas con discapacidad y esto puede ser de dos maneras bien que tengan otros socios con discapacidad también empleados en el proyecto o que contraten a más personas con discapacidad y por último recibirán también mayor financiación si operan o promueven sectores ciertos sectores sectores en crecimiento como la economía verde la innovación social la tecnología el desarrollo de proyectos y más demás y etcétera en cualquier caso el importe máximo nunca será superior a los 18.000 euros y si hablamos de resultados o del impacto que ha tenido nuestro programa en estos 35 años os voy a dar algunas cifras en los últimos 15 años hemos apoyado a más de 5.500 emprendedores con discapacidad desde en los últimos 35 años hemos apoyado más de 2.000 proyectos hemos invertido 17,2 millones de euros y el año pasado en 2022 concedimos 793.000 euros en ayudas a emprendedores y apoyamos 115 proyectos si hablamos ya de resultados más cualitativos en los últimos 35 años mientras que llevamos a cabo y evolucionamos con este programa nos hemos dado cuenta de la enorme evolución que ha habido en cuanto a las iniciativas que apoyamos son proyectos cada vez más diversos que abarcan cada vez más sectores mucho más innovadores y también mucho más especializados nos hemos dado cuenta también que todos los proyectos que pasan por nuestro programa aumentan de forma importante su supervivencia en un estudio que hicimos hace unos años vimos que el 80% de los proyectos duran más de 3 años que es la verdad un tiempo importante para el emprendimiento que siempre es un sector bastante difícil además hemos visto que todas estas ayudas tienen un efecto multiplicador en lo que se refiere a la creación de empleo porque muchos de estos emprendedores con discapacidad a su vez contratan a otras personas con discapacidad y esto es muy importante también para nosotros y por último hemos visto que se producen y también lo promovemos sinergias entre los propios emprendedores tanto a través de una sección específica que tenemos en la página web como porque se conocen en las distintas actividades y formaciones que ofrecemos hemos visto que entre ellos se producen acuerdos y colaboraciones de forma que en muchos casos algunos emprendedores acaban convirtiéndose en proveedores de otros y ya dando un pequeño paso más allá hace unos años en 2018 lanzamos un proyecto específico que llamamos EMCA que son las siglas de emprendimiento con apoyo y que básicamente combina el concepto del emprendimiento con la metodología del empleo con apoyo y está dirigido a personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo como por ejemplo por las discapacidades intelectuales discapacidades psicosociales o problemas de salud mental grandes discapacidades físicas etcétera y a raíz de este proyecto desarrollamos una metodología específica para este tipo de emprendimientos en los que se requieren más apoyos o el emprendedor necesita más apoyos y también hemos elaborado una formación para las personas que prestan estos apoyos bien sean profesionales o bien sean familiares de forma que puedan acompañar con más solvencia a estos emprendedores y para terminar aunque tenemos muchos ejemplos en estos 35 años quería contar un único un único proyecto se llama Timpers Timpers es un un proyecto que nació en 2018 con tres socios tres socios los tres con discapacidad con distintos tipos de discapacidad ellos su lema es la marca más normal del mundo es una marca de zapatillas deportivas y su propósito más allá de vender zapatillas evidentemente es mejorar las condiciones sociales y laborales de las personas con discapacidad y además de dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad y normalizar la discapacidad como elementos diferenciadores tienen que las zapatillas están diseñadas a ciegas y a través del tacto es decir el diseñador es una persona ciega también tienen como uno de sus elementos bandera la accesibilidad su propia marca está abordada en braille en todas sus zapatillas tienen muy en cuenta los contrastes de colores de texturas y utilizan además en todo su marketing en el packaging y en otros elementos distintos elementos que recuerdan o intentan promover la accesibilidad además toda la plantilla son personas con discapacidad aparte de los tres socios que tienen distintos tipos de discapacidad han ido contratando a más personas con discapacidad también de distintos tipos y llevan esta esta filosofía por bandera y por eso me gusta hablar de este proyecto porque porque me parece que representa muy bien a nuestro programa entre sus logros digámoslo así en los últimos juegos paralímpicos de Tokio fueron el proveedor de calzado deportivo para la selección española que participó en los juegos paralímpicos y también han recibido bueno más de un premio pero bueno han recibido un premio como emprendedor con discapacidad de la revista emprendedores que es una revista muy conocida en España referente en tema de emprendimiento y lo voy a dejar aquí yo creo ya pero estaré encantada de responder cualquier pregunta hoy o mañana a lo largo de la conferencia o por correo electrónico gracias muchas gracias Ana bueno en honor del tiempo vamos a pasar a una más que una sección de preguntas y respuestas que era lo que esperábamos pero bueno fue súper interesante poder escucharlos a todos y así que me quedo con esa tranquilidad de haber podido aprender muchísimo de todos los trabajos que cada uno está realizando y ahora les pido a todos los panelistas que nos puedan comentar en un minuto no más que eso por favor una reflexión final sobre lo que esperan de sus respectivos proyectos para el futuro vamos a comenzar con Jimena en el mismo orden que hicimos este panel gracias Tania creo que todas las iniciativas que hoy día se presentaron tienen tremendo tremenda calidad en cuanto a la ejecución y también un montón de elementos innovadores que yo creo que tienen muchas muchas probabilidades de que sean implementadas sean replicadas y escaladas más allá de los espacios quizás locales me encanta que estemos realizando diferentes acciones en diferentes contextos en materia de emprendimiento de personas con discapacidad de hecho es uno de los sectores económicos donde las personas con discapacidad más se desarrollan prácticamente por el tema de la flexibilidad tanto personas con discapacidad como personas cuidadoras o familiares de personas con discapacidad que yo creo que son dos perfiles que siempre han estado altamente marginados del sistema laboral tradicional o el sistema ha sido poco flexible con este grupo y creo que el trabajo por cuenta propia es una tremenda oportunidad para poder crecer económicamente y también poder generar ingresos para fomentar la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad que es uno de los fines que tienen las personas con discapacidad para poder generar desarrollar su propio proyecto de vida gracias también gracias Jimena ahora continuamos con Kiyomi por favor muchas gracias Tania desde CENSA Internacional Perú esperamos seguir identificando involucrando a más jóvenes con sordoseguera al programa y al ecosistema emprendedor peruano continuar acompañándoles siempre desde un enfoque donde sean ellos y ellas los autores de su propio desarrollo esperamos pues llegar a otras regiones también y que a través del programa se difunda y posicione el enfoque de sordoseguera para que la incomprensión que todavía existe sobre esta condición pueda seguir siendo superada a través del acceso de la información pero sobre todo de la experiencia de trabajo con personas con sordoseguera en este proceso pues esperamos seguir estableciendo alianzas canalizando apoyos y aprendiendo de las experiencias que ya se vienen desarrollando en nuestro país y en el mundo muchas gracias por este valioso espacio y también por permitirnos contarles un poco sobre el trabajo de Sense Internacional Perú muchas gracias Gracias Kiyomi continuamos ahora con Brasil con su representante Ana Veneroso Muchas gracias yo quiero reiterar la importancia de la cooperación y de las alianzas estratégicas para que los procesos de inclusión inserción y reitero aquí el proceso de inclusión digital dentro del cual está plasmada una de las bases de trabajo de la OIT que nosotros podamos avanzar en plataformas como es el caso de la América Accesible por ejemplo inspirando otras regiones del mundo a que se sume a iniciativas como esta buscando con que las TIC sean cada vez más incluyente para todos independientemente del lugar de ubicación del género de edad y que realmente podamos trabajar por sociedades más inclusivas pero enfocándonos en las fortalezas que están consideradas dentro de los aspectos de una cooperación internacional y de estas alianzas estratégicas con las cuales podemos sumarnos y no dejar nadie atrás muchas gracias muchas gracias continuamos con Javier bueno agradecer nuevamente a Zero Project y a la fundación Descúbreme y felicitar cada una de las iniciativas creo que lo que hay en común en todas ellas es justamente esta apertura a la cooperación este llamado a poder generar tejer redes entre las organizaciones que buscamos promover la eliminación de barreras para la plena inclusión hoy día en los discursos está muy presente el concepto de inclusión pero todavía falta que realmente haya una conciencia a nivel cultural a nivel político y son estas iniciativas las que van a ir instalando estos temas dentro de nuestros territorios dentro de los contextos en los que habitamos la cooperativa es una alternativa a los trabajos tradicionales es un emprendimiento colectivo y esperamos que seguir desarrollando este trabajo seguir fortaleciendo a nivel interno la cooperativa y también haciendo visible este proyecto para otras personas para otros grupos quizá de otros lados de Chile y quizá de otros lados del mundo que estén inquietos que quieren buscar otras maneras de tener acceso al trabajo donde lo principal como mencioné en la presentación no sea solo lo monetario no sea el lucro la finalidad el horizonte sino que sea el desarrollo social personal y el desarrollo de la autodeterminación que las personas podamos ser conscientes de los proyectos de vida que queremos ir forjando quiero agradecer a todas las personas que participan de este proyecto a los trabajadores trabajadoras a las cuidadoras que son parte fundamental ellas yo creo que son el pilar de este proyecto espero que sigan sigamos juntos trabajando en esto muchas gracias gracias Javier y finalizamos con las reflexiones de Ana Jubiño pues yo diría que en nuestro caso somos muy conscientes igual que el resto de personas que han participado hoy en este en este panel de que el emprendimiento es posible para las personas con discapacidad independientemente de las necesidades de apoyo que puedan tener con lo cual yo creo que nuestro objetivo en general es llegar a más personas con discapacidad promover el emprendimiento de personas con discapacidad como opción laboral pero como opción en la vida en general y llegar a colectivos que a lo mejor dentro de la discapacidad todavía no se animan a emprender como pueden ser las mujeres como pueden ser ciertos colectivos como personas con sordoceguera con mayores dificultades como pueden ser los jóvenes que a lo mejor lo ven como un paso difícil y llegar eso cada vez a más colectivos colaborando con otras entidades que hacen lo mismo aprendiendo unos de otros y evolucionando como evoluciona la sociedad hacia proyectos más tecnológicos hacia proyectos más innovadores de forma que las personas con discapacidad demuestren que pueden estar ahí en el ámbito del emprendimiento como en cualquier otro ámbito Gracias Ana bueno por mi parte agradecer a todos los panelistas que me acompañaron el día de hoy a todos los asistentes virtuales y presenciales que están con nosotros acá quiero terminar esta sesión comentando la importancia que tiene el mezclar la innovación del mundo social con la eficiencia del sector empresarial pensando en la eficiencia que esto nos puede entregar para encontrar en el emprendimiento una alternativa al empleo formal como comentábamos en un inicio y sobre todo pensando en la agenda 2030 y me parece que es muy importante mencionarlo acá precisamente porque estamos en la oficina de Naciones Unidas la agenda 2030 nos invita a que al año 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible alcancemos el fin de la pobreza podamos trabajar por un medio ambiente más limpio más libre y más adecuado para todos nosotros donde también la innovación y el progreso tecnológico vayan de la mano con el cuidado del medio ambiente y en esa línea creo que también es fundamental el último de los objetivos que es la generación de alianzas aquí pudimos escuchar muchas de las intervenciones que hablaban de la importancia de generar redes entre las personas que nos dedicamos a la cooperación de organizaciones de la sociedad civil de organismos internacionales como en el caso de Ana de Ana Veneroso que nos acompaña en este momento estamos todos en esta misma en esta misma lucha y tenemos que seguir trabajando juntos para derribar las barreras que hoy día enfrentan las personas con discapacidad cognitiva y por sobre todo su entorno más cercano no solamente las personas propiamente tal que tienen algún tipo de discapacidad eso eso quiero transmitirles quiero agradecerles a todos por haber estado hoy día con nosotros en nuestra primera jornada de la conferencia Ciro Project Latinoamérica del año 2023 mañana vamos a continuar a partir desde las doce y media de la hora local de aquí de Viena y tenemos un montón de iniciativas muy interesantes que se van a dar a conocer en materia de vivienda y en materia de vida independiente así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana aplausos Gracias. Gracias.